Yeah, Zurdo, Blaster Vamos pa' la guerra, a meterneth todo en la línea de pelea Vamos pa' la guerra, conquistando el regno de los hierroquistas en lo que sea Vamos pa' la guerra, a meterle todo en la niña de pelea Vamos pa' la guerra, conquistando el reino de los cielos, cuente lo que sea Cierta, derecha, párate a la brecha, recoge tu espada que nos firmó pa' la guerra No hay tiempo pa' una siesta, hoy se manifiesta la palabra que el maestro nos enseña Vamos, vamos, el enemigo nos ha declarado guerra Y el señor está desesperado contra quien sea Más que vencedor, por medio de aquel que me amó Por medio de aquel que me amó, hasta el sol de hoy, me ha hecho mucho más posible vencedor Y que no suelo del todo, me levantara mi reventor Vamos pa' la guerra, a meterle todo en la niña de pelea Vamos pa' la guerra, conquistando el reino de los cielos, cuente lo que sea Vamos pa' la guerra, a meterle todo en la niña de pelea Vamos pa' la guerra, conquistando el reino de los cielos, cuente lo que sea Vamos hermano de un grito de guerra, levante su cabeza, contamos la mira en nuestra realeza Dios con toda su grandeza, hoy nos da la fuerza para derrotar fortalezas En el nombre de Jesús, ganaremos la guerra Vamos, vamos, el enemigo nos ha declarado guerra Y el señor está de nuestro lado contra quien sea Vamos a la guerra, a meterle todo en la línea de pelea Vamos a la guerra, conquistar el reino de los cielos puestos en lo que sea Vamos a la guerra, a meterle todo en la línea de pelea Vamos a la guerra, conquistar el reino de los cielos puestos en lo que sea Vamos pa' la guerra, a meterle todo en la línea de pelea Vamos pa' la guerra, conquistando el reino de los cielos, cuesta en lo que sea Vamos pa' la guerra, a meterle todo en la línea de pelea Vamos pa' la guerra, conquistando el reino de los cielos, cuesta en lo que sea Este es J-O-N-M-Y-L, Gianni L Fix One Studio, Blastero, por cuanto más alto esté Apuélate de quien te sacó de lodo, esperen pronto, mi manera de caminar Bravo, Gianni L, yo, Jesucristo, yo